La verdad es que ha ido muy bien, la primera no la he dejado tan cerca de bandera, pero me ha defendido bien con los pads largos y la segunda empieza a salir todo bien y he hecho un par de verdis, un par largo, luego en el par 4 corto la he dejado cerquita del green y dos pasos al 18 cogiendo el green de 2. Ha sido más fácil por llevar a Alejandro quizás, entonces hoy no he vuelto a mirar el leaderboard en ningún momento, no sabía cómo íbamos, simplemente en el odio 18 ya más o menos al que hay en el 9 y lo he visto. Y en líneas generales la verdad es que bastante bien porque hemos ido golpe a golpe y ha salido bien. Obviamente quiero agradecer a mi sponsor que es la Federación de Gol de Madrid el apoyo que me da, el haberme dado esta invitación y poder haberla aprovechado. Pues supone hacerme un calendario este año a terminar de completar el año, un calendario y nada, poder jugar más torneos. Muy contento, claro, primera victoria como profesional en casa. Gracias. Gracias.